Una vez estaba yo en el metro hace años, un poquito antes de la pandemia, no, sí, hace como cinco años. Estaba yo en el metro para ir a Guadalupe en la estación Cuauhtémoc y estaban dos morros tocando atrás de mí, sentados en una banca. ¿Es que hay bancas ahí en el metro? Sentados ahí en las bancas, estaban tocando con dos guitarras, traían sus estuches, estaban tocando, no para que la raza les diera lana, sino como que estaban ensayando unas rolas. Y luego de repente empiezan a tocar una rola de... ¿Quién era la rola? Una rola de... Ay, güey, me encanta cómo canta ese... ¿Cómo se llama? Una rola de Joff Tate. ¿Cómo se llama su banda, güey? Joff Tate. Ah, Soletra. Una sola palabra ahorita te digo. Los de Hold the Flame. ¿Cómo se llaman esos vatos? Queen Rage se llama. Esa banda estaba tocando Silent Lucidity, se estaba tocando y el vato le fallaba en un tono y en el cierre del acorde en re. Y le dije, no lo pongas así, güey, mira, lo original es así. Y el vato se me queda viendo. Un chavo con unos 15, 16 años. Y se me queda viendo. Y ve la maleta. ¿Tú eres músico? Le digo, sí. Pero el tono es este, güey. O sea, es disminuido, no es mayor. Ah, ok. Y a ver, dijo, tócala. Y dijo, ah, sí suena chido. Y me subo al metro y me voy. Y los vatos se me quedan viendo como diciendo, este pinche loco, qué pedo, güey. Pero así me aprendí yo en aquellos años también con la raza. Viendo. Y además me corregían. No, güey, este pedo así no. Ponlo así. No, eso soy. No.